Ya, vamos a apuraditos nomás, ocho faltan para las tres, y que el hincha de la Católica quiere saber de su equipo, Daniel Arrieta. Viaje pesado, viaje cansador, factores en contra, la altura, el calor, pero la Católica pudo conseguir esta victoria 1 a 0. Derrotó a Cobresal la segunda victoria consecutiva en este torneo de apertura. Hoy día llegaron a Santiago Los Cruzados, que hace tres partidos no pierden, dos victorias y un empate, y van escalando de a poco en la tabla de posiciones. Hoy están en el séptimo lugar con 13 unidades. Están más tranquilos, quizás confiados. Ayer supieron aguantar este resultado casi 75 minutos, algo que antes no pasaba por la ansiedad que tenía este equipo. Dijeron la semana pasada que antes del clásico con la U, que se va a jugar el primero de noviembre, vienen cuatro partidos. Tienen que ganarlos todos y conseguir esos 12 puntos. Ya se ganó el primero ante Cobresal. Ayer cumplió 33 años, los mismos que Jesús, Mauro Óbolo, delantero argentino, que marcó su primer gol con la camiseta de la UC. ¿Cómo ve este gol que marcó? ¿Falta por mejorar todavía? Dice Mauro Óbolo, a quien escuchamos. Sí, hay que mejorar en todo. Siempre hay cosas para mejorar y lo importante es que cuando se gana, se puede trabajar tranquilo. Ganamos dos partidos, no quiere decir nada y queda mucho. Esperemos, como decía recién, poder conseguir más triunfo. Este partido por ahí era un partido de un solo gol y lo importante es que se hizo un buen trabajo defensivo. Por ahí cambió en eso, que teníamos esa mala suerte o esa no fortuna o por ahí no ser inteligentes nosotros. Ahora se consiguió eso y bueno, se dio el resultado. Mañana la Católica vuelve a los entrenamientos en San Carlos de Apoquindo para la próxima semana. Vuelve también el suspendido River y Muñoz, así que ahí falción y deberá haber quien juega por la banda izquierda, Omar González o River y Muñoz. Y esta tarde en San Carlos de Apoquindo se reúne el directorio de Cruzados, presidido por Luis Larraín. Temas a tratar el aumento de capital para así tener una mayor inversión en los planteles durante el próximo semestre. El próximo rival en el campeonato de la Católica, Daniel. Guachipato, el sábado a las 20.30 horas en San Carlos de Apoquindo. La Católica puede hacer daño también en este campeonato, porque estaba revisando la fecha 13, es visita de la Universidad de Chile y en la 15 recibe a Colo-Colo, así que ahí la Católica también. Puede robar puntos importantes. Por supuesto que puede hacer daño. La Católica, hoy puede dejar fuera de carrera a Guachipato el sábado, cuidado. Pero fíjate que ayer Católica hizo 30 minutos buenos en el primer tiempo. Y en el segundo, Cobresal, Dani Arrieta decía los factores del partido, el calor, etcétera, etcétera. Para mí hay un factor clave que es el ingreso de Torres, de Mariano Torres en Cobresal. Cambió todo el partido, hizo lo que quiso, manejó la pelota, habilitó, dio pases. Cobresal llegó 10 veces con peligro, ¿ah? 10 veces con peligro donde Costanzo se transformó la figura, pero para mí ese fue el factor del partido. Aún no entiendo por qué Cantillana no lo puso desde el inicio. Y cosas buenas de Católica, no es nada más negativo en el segundo tiempo. Me gustó Pulgar, en la primera fracción, el trabajo de Mar González y la movilidad que tuvo Óvulo, sobre todo para convertir. Pero en el segundo tiempo Cobresal fue tremendamente superior. Bueno, este es el partido que en otras circunstancias o fechas atrás... Lo perdía, exactamente.